... Esta es una instancia hiper importante, creo que es la más importante después del Concilio Vaticano II porque plantea reformular la forma en que se vive y se trabaja la Iglesia. Plantea asumir lo que el Concilio Vaticano dice, que el pueblo de Dios es lo primero y después vienen los ministros ordenados que también son parte del pueblo de Dios pero que están al servicio del mismo. Y construir sinodalidad es construir otra forma de relacionarnos, de trabajar juntos, de escucharnos. Entonces creo que es una instancia muy importante. Yo creo que si logramos avanzar en serio y comprometidamente, esto transformará la forma de organizarse, de vivir la fe de la Iglesia montevideana y de todas las demás. El tema es que la asumamos en serio y todos aprendamos, todos los integrantes del pueblo de Dios, a vivir sinodalmente. La Iglesia creo que va a esto, a pensar distinto y desde eso aceptarnos, querernos y buscar estos caminos de caminar juntos desde la diferencia de lo que cada uno aporta a lo distinto. Entonces eso me parece que como Iglesia tenemos que seguir caminando, abrirnos a lo diferente y que ese me enriquece y me abre lo distinto de todos los demás. Me sentí también importante poder estar acá, ser que es la voz de muchos y ha sido para mí un desafío venir. Me hubiese gustado también como mujer, como religiosa, encontrarme con más. No lo hay, entonces ahí hay como un débil y yo dije, ¡ay! Y nuestra voz, también como mujer me salgo de religiosa, donde también la participación de la mujer en la Iglesia es muy activa, son más participativas y ver que acá somos tan poquitas, ahí sentí como falta nuestro género femenino, la participación y que pudiéramos estar más, como religiosas somos también y falta la participación. Pero bueno, estoy acá y soy voz de las que estamos. Nos interesa lo que estamos viviendo, la verdad hay una participación y nos parece muy importante estar presente en este proceso mundial del sínodo. Uno dice, venimos desde hace 60 años en el Vaticano II haciendo un camino de pueblo de Dios. Este es un jalón más que me parece muy importante porque es a nivel mundial. Así que yo confío, creo que hay fecundidad detrás de este proceso, que al ser colegiado, al ser colectivo tiene su proceso, su tiempo. Yo confío en lo que estamos haciendo, me parece que es un tiempo fecundo. Bueno, esta es una etapa, pero una etapa sin duda muy importante, la Asamblea Sinodal, creo que lo estamos haciendo con mucha responsabilidad y también aprendiendo unos de otros y aprendiendo a hacer camino junto al Papa Francisco y nosotros como Iglesia en Montevideo y también en comunión con las demás Iglesias en el Uruguay. ¡Gracias!